Gracias por su introducirse a su canal favorito Casa Pesquimás Ya estamos aquí en la flor del agua En el rancho Vamos a meter unas huirotitas y anda una aquí Si no se me ha movido Creo que Ya se me movió Ya voló La andaba buscando Y me llegó aquí Ok Ok La huirota está aquí Ya la mire Oh my god ya voló Si vieron señores Estoy muy lento Oh my god Ahí está la otra Ahí está la otra Ahí está la otra Ahí está una Ok Cayó una señores No sé si salió Pero ok Anda otra por ahí Y entonces las tres sí pararon Ok acaba de llegar otra No la veo Está aquí en el pino Vamos al pasito Nomás para que no nos vaya a volar Pero ya llegó No la veo Aquí está Aquí está Ya la mire Ya la mire Ya la mire Ahí está la otra Ahí está la otra Hijo de la chingada Vámonos Ahí está No No Ahí está Ahí está Cayó ahí Ahí está Ahí está Woo 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 Gracias por ver el video.